No recuerdo momentos felices, sabes Cuando cicatrices eran heridas en la piel Me cuesta comprender a la gente por qué Yo no me comprendo desde los doce tal vez Volver a creer ya no es tarea fácil De cicatriz en cicatriz en algún lugar de Madrid Si difícil es verme sonreír como fin Sin mí, sin ti, sin nada que me saque de aquí Yo solo quiero ser feliz, me la suda lo que digáis Lo que penséis, lo que hagáis, lo que tengáis En la calma de mí o así, sin saber vivir No quiero sufrir por mentiras bonitas No quiero adorar fuegos apagados Ver como la ilusión se vuelve ceniza Odio el azar que gobierna este mundo Buenos actos escasos nos gobiernan diablos Lo que reflejo con los ojos cansados de llorar Dejando la arena, si aborrezco las horas Fumaré la ventana pensando en cosas que no llegarán Quien se fue sin avisar, sabes que no volverá Mi cabeza estalla, traí botellas sin ella Crezan sin cereza, mirando a las estrellas Bellas no fueron nunca buenas, no dejaron letras Tan cantadas como la tristeza de mis líneas ¡Gracias! ¡Gracias!